Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la puerta del Ministerio de Educación con un grupo de vecinos en la antesala de lo que será una nueva reunión del Centro de Gestión Participativa de la Villa 31. Estos vecinos se encuentran reclamando por las distintas obras que aún no han sido hechas en la urbanización del barrio Padre Carlos Mujica. Vamos a hablar con ellos. Hoy se autoconvocaron los vecinos de inmigrantes por el tema del proyecto, propuesta puesta en valor en el sector inmigrante, de lo cual nosotros estuvimos trabajando durante mucho tiempo. El barrio de comunicaciones está totalmente abandonado hace mucho tiempo, nunca se hizo nada, ya sea agua, luz, cloaca. Queremos ser participes de esta urbanización que el gobierno presenta, en el cual nuestro sector está totalmente abandonado y no tenemos respuestas de ellos. El proyecto inmigrante se aprobó en la ley 6129, de lo cual hasta ahora no tenemos todavía fechas de obra, y bueno, eso es lo que queremos saber. La calle es donde tierra todavía, vivimos pisando barro, ya las cloacas no dan para más. Un montón de cosas que quedó al aire todavía y bueno, por eso fue autoconvocado los vecinos por ese tema. Seguimos esperando todas las promesas que hicieron sobre las obras, en el cual hasta el día de hoy no llegó nada. Estamos teniendo inconvenientes todos los días, todos los días en diferentes sectores de la manzana, ya sea 28 bis, 28 o 29. Queremos soluciones, no nos escuchan, no nos atienden el teléfono. Queremos saber de qué urbanización es tanto de la que hablan, porque la verdad que en comunicaciones no se ve nada. ¡Gracias! ¡Gracias!